Hola, soy el hermano Andrés Felipe Caballero y soy el asaltista. Nos encontramos en la Escuela de Animadores 2019, en la Scanning, y esto está de locos, aquí en la finca del Cortijo, en Restrepo Meta. En esta escuela de animadores, 64 jóvenes han asumido el reto de dejarse formar, dejarse acompañar y guiar para ser los mejores líderes para nuestro país. Definitivamente, ser líder en nuestro país significa peligro. Pero nosotros estamos convencidos como lasallistas que hay que correr el riesgo y asumir todo lo que sea necesario para luchar por la paz en nuestro país y por construir mejores líderes para la sociedad. Por eso hoy traemos el Challenge Ser Líder por Colombia. Y para ser líderes para nuestro país, es importante saber cómo hay que formarse. Por eso tengo un invitado especial, el director de esta experiencia, el hermano Andrés Riveros. Hola, soy el hermano Andrés Riveros y soy lasallista. Hermano, usted como director de la Escuela de Animadores 2019, ¿qué me aconseja para poder ser un líder para este país? Yo creo que hay tres cosas fundamentales. El primero, hay que hacer memoria. No podemos olvidar lo que sucede en nuestros contextos, en nuestras instituciones, porque ese es el insumo fundamental de nuestra acción pastoral. Dos, debes tener habilidades como animador, sobre todo tu discurso, tu oratoria, que sea claro, que las ideas vayan hiladas para que puedas expresar lo que pienses. Y tercero, las tres virtudes y valores del IEM. Esas me las sé, creatividad, generosidad y coraje. Bueno hermano, ¿y cómo se tiene un discurso claro y coherente para los demás? Es fundamental que te acerques claramente a la realidad. Tienes que organizar muy bien tus ideas, incluso escribirlas, poderlas plantear en un argumento y así mismo hacer el ejercicio de exponerlas. Y la última, no dar miedo, no tener miedo para afrontar los compromisos que ese mismo liderazgo nos presenta. Y entonces, ¿cómo hablo? ¿Así? ¿Más bien sentado? ¿Cómo me veo más seguro? ¡Así! Entonces Andrés, ahí está tu público. ¡Adelante! ¡Buenos días! ¿Cómo están para todos? Estoy en... Y la tercera, afrontar las cosas con mucha valentía. Otro de los puntos importantes para ser un excelente líder en nuestro país es tener sentido de memoria histórica. Hay que recordar nuestra historia por completo y desde allí ubicarnos en nuestro contexto. Para eso, tenemos un invitado muy especial. Hola, soy Carlos Maso y soy un asalista. Carlos, bienvenido. Y cuéntanos por qué es importante que un líder para nuestro país aprenda a hacer memoria histórica. Es importante porque no podemos valorar lo que no conocemos. Y Colombia tiene una historia. El desconocer la historia nos condena a repetirla. Ah, pero de historia, de eso sí sé harto. Es mi fuerte. Sí. ¿Claro? 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 Entonces, venga, yo le hago unas preguntitas. A ver, cuénteme. Estamos en las llenas orientales. ¿Cuál fue la masacre más simbólica que hubo por estos lugares en los últimos tiempos? Ay, no. La masacre de Mapiripán en el Meta. ¿Cuántas víctimas por la violencia existen en Colombia? Exactamente, exactamente no lo sé. Pero aproximado. Más de siete. Siete millones. La respuesta es 8 millones 734 mil. Censo a 2016. La última pregunta, mi querido Santa Montes, es ¿cuál es la parte fundamental de los acuerdos de La Habana? La reforma a lugar integral. Excelente. Gracias Carlos y creo que a todos, especialmente a mí, me queda la enseñanza de que debo estar más pendiente de lo que ha sido la historia de mi país, porque si no conozco la historia de mi país, mucho menos puedo defenderla. Y para hablar de las tres virtudes de Indivisa Manen, creatividad, generosidad y coraje, he traído una invitada muy especial. Hola, soy Rosa y soy lazayista. Para vivir las virtudes lazayistas es necesario tener mucha generosidad, para que esta generosidad nos lleve a ser más creativos cada día. Después de eso podremos tener el coraje de presentárselo a los contextos a los que nos vamos a enfrentar. ¿Y entonces? Entonces, el reto del hermano Andrés Caballero el día de hoy será movilizar a los jóvenes que están en la Scanning 2019, 300 años. Por los líderes de nuestro país. Hermano Andrés, ya interioricé todo lo que usted me enseñó, ¿qué me falta para ser líder? Sí, listo, pero primero debería pasar por bañarte. ¿Los gustan más? Dios te ama. Hola, soy el hermano Andrés Felipe Caballero y soy un líder lazayista. Y qué mejor que sentirme líder en medio de los líderes. Y para ser líder en este país se necesitan tres cosas. La primera, ser conscientes de nuestra historia. El segundo punto y muy importante, que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los que se siente líder pueda tener tres virtudes importantes. La creatividad, el coraje y la generosidad. Y tercero y el más importante, asumir el riesgo. Pero para eso se necesita de un discurso claro, coherente y valiente para transformar la realidad y el corazón de la gente. Muchas gracias. Hermano Andrés, ¿cómo lo hice? A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo dijera? Pues bien, has logrado lo que te propusiste. Has cumplido el reto 300 años. Has cumplido el... Cumpliste el challenge, ser un líder en Colombia. ¡Felicitaciones! Y a ustedes también los invitamos a asumir el riesgo de ser líderes en Colombia. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte en el recuadro rojo que aparece en la parte inferior. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Arroba Lazayistas. ¡Felicitaciones!